Bueno, hoy vamos a hacer un look un poco romántico, os espero, con la paletita. Segundo look con ella, a ver lo que nos sale, ¿vale? Porque hay que probarla más. Así que, dentro vídeo. Hola mis regulares, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Katia. Y si no estás suscrita, suscríbete. Y antes que nada, que lo iba a hacer antes de empezar el vídeo. Siempre se me olvida algo. Nada, no había algo, ¿vale? Ya está. Y empezamos. Ya me he hecho, eso sí, el corrector en los ojos y las ojeras. Que tengo las ojeras de campeonato. Vamos a coger la paleta Ice Cream de Dot Colors y vamos a hacer un segundo look con ella. Porque ya veis que esta paleta entra para más de uno, ¿vale? Y esta vez, en vez de hacer el carnaval de Brasil, pues vamos a intentar hacer un look un poco más tonos rositas con otros. Es lo que nos sale. Vamos a ello. Voy a ponerme la cinta que la podéis haber puesto antes. Sí, Katia. Tú y tu manera de empezar los vídeos. Siempre empiezas muy bien. Siempre. Se que os estoy moviendo. Un segundico. Ah, esto ya es práctica. Cuestión de que ya llevo tiempo. Quiero que me quede muy bien pulido el look. Pues me pongo la cinta. Básicamente, ¿vale? A ver, pulso. Lo he dejado un poco abajo. Ahí. ¿Puede ser? Sí. A doblez para que no... Vengo al este y me sea más fácil de quitarlo y ya. ¿Vale? Ya está. Vale. Perfecto. Empezamos. Vamos a ver. Voy a coger... Como el otro día. Como el look anterior. Me voy a pillar primero el tono coconut. Como os digo, para sellar el propio corrector. Sí. Sigo si saca las baches del sitio. Os estáis moviendo muchísimo. Odio esto. Bueno, el coconut, ¿vale? Que es el más blanquito de la paleta. Vamos allá. Para que seáis conscientes de lo blanca que soy. Dios mío, estoy espesa. Soy muy blanca de piel. Mucho. Tanto que el tono blanco mi piel no se nota. No coño. Y aquí viene el dilema. Que tengo que fechar estos cinco tonos para saber... De estos dos, cuál me he hecho primero. Vale. Fijamos, pobre. Y de estos... Vale. Ya está. Lo tengo claro. Vamos a ello. Vamos a coger brochas. Uno, dos... Voy a usar... Tres tonos. Sí. Voy a usar tres tonos. Así que voy a coger tres brochas. Bueno, la blanca la puedo usar. Que la blanca... La limpio y ya no hace transferencia. La de la... Que sepa el blanco. Así que... Empezamos. Con los luquetes. Este. Vale. Amo ello. Porque se tiene doble punta y definición. Así que vamos a ello. Voy a coger... Voy a pillar el... Huckleberry pie. Vale. Tarta de Huckleberry. Y vamos a ver lo que nos sale de una mezcla de rojos con rosas. Dicen que los rosas y los rojos se matan, supuestamente. Cromáticamente hablando. En el mundo del maquillaje... Todo es posible. Ya os lo digo. Así que... Vamos a ello. Vamos a coger el más oscuro. Huckleberry pie. Como decía. Pigmenta, ¿eh? Y en todo este lado. Bueno, este sí tiene caída. Porque no se ha acudido absolutamente nada. Era una... Una de no. Tengo miedo de que no estáis viendo. Entonces aparto yo el espejo. Entonces me... Me fastidia a mí misma. Porque no me veo. En verdad, mirad. Voy a coger mi espejo de toda la vida. Porque... Sinceramente sé que con este beige. Y yo también. Y yo también. A ver. Es un rojito. Acerezado. Para entenderlo, ¿vale? Es como el rojo Cherie. Cherie es en francés. Madre de Dios. Casi, déjame entrar idiomas. Por favor. Bueno. Que tampoco es un rojo puro. Un rojo... Ahí... Me vais pillando, ¿no? Un rojo rojo. Que también lo da en la paleta. No, esto es más bien acerezado. Es uno entre... Entre dos aguas. Este tono, ¿vale? El Huckleberry Pie. Bien. Siguiente tono que voy a usar. Grapezoid. Overdome. Vale. Voy a hacer... Me saldrá bien la jugada. Vamos a intentarlo. Voy a pillar el tono... Violeta de la paleta. El... El... El Grape. ¿Vale? El Grape Sorbet. Y después voy a pillar el Babelodum. A ver lo que nos sale. Primero vamos al violeta. Con una brocha... De detalle. Para entenderlo. Que esta es la de Ariel. De Essence. Vale. La que estoy usando ahora. La otra os digo ahora. Porque me voy a tener que no tocar. Ya os digo el nombre. Esta la quiero meter aquí en el centro. Esta sombra. Y poco a poco meter la intensidad. Pero para que no me queden muy diferentes los lados. Esto es como lo de las paredes. Primero una capa y después otra. A ver. A ver. Paso al menos por aquí. Tiene el pulso últimamente. Ahora lo integro todo. Simplemente estoy posicionando y... Yendo a poquitos, a toquecitos, dando capa. Más o menos me quedo en el mismo tercio del ojo. Lo voy a dividir en tres partes. Lo que serían las sombras. Una, dos, y aquí otra tercera. Pues te lo han de tercios. Voy a meterle más intensidad. A veces también son las brochas. Lo de las intensidades. Lo de que, por ejemplo, esta en nada, pum. No es por el tono. Y esta le cuesta más. Porque esté usando otra brocha diferente. A mí me da que en este caso es eso. Porque cuando hago el swatch me hace... La misma intensidad de swatch. Los dos tonos. Entonces me da a mí que... Va a ser... La brocha. Tengo un ojo mejor pigmentado que el otro. Olé. Por favor. Y diréis, ¿por qué le estás cargantando al centro? Porque lo que más se va a ver del ojo. Porque si ahora que tengo que ratificar ahí, no ves que se me borra un poco. Cuando le metes cereza, le va a comer intensidad a este color. Que por sí es muy bonito. El tono este violeta de por sí es muy, muy bonito. Lo podéis observar en la brocha. De por sí es bonito el tono. Pero, claro. Es que este es fuerte. Entonces, al ser un tono potente, se come intensidad en la brocha. Digo, en los ojos, perdón. Estaba yo pensando en la brocha. Te cojo la brocha y he repetido aquí un poco. O sea, este detalle. Que al echarme antiujeros por debajo, esto para sacar lo de aquí, voy a flipar. No lo digo más. Le lo digo todo. Otra de definición, un poquito más pequeña, que es la de Diana y el sapo de Essence. Y voy a pillarme la Bubblegum, que es el fucsia de la paleta, ¿vale? Ahora os lo enseño cuando... A ver qué tal. Fucsia, fucsia. 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 Me gusta. Me gusta. Fucsia. Luego, cuando algo no me convence, os lo digo. Cuando algo me convence también. O sea, cuando algo me está gustando, personalmente, os lo digo también. Sabéis que en ese sentido no conmigo con nadie, ¿sabéis? Os digo la verdad siempre. Pero ahí tengo el pulso para lo arco en delitas. Y esperemos que el móvil no esté desenfoscando. ¿Por qué más no puedo hacer? Un poco más de intensidad en este lado. Que está justo aquí. Que tengo que acercarme mucho para que no se note el corte, pero se note el color. ¿Vale? Perfecto. Aquí. Aquí un poco más hacia aquí. Que un otro lado lo tengo más que aquí. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Aquí. Aquí. ¿Vabbel bien? ¿Vabbel bien? Madre de Dios. Está pensando en plan, enseñar el bubblegum y vamos bien. Este tono, ¿vale? O sea, en este look hemos usado cuatro sombras. Básicamente, la blanca, la blanca, coconut, la hackleberry pie, ¿vale? La bubblegum y la gripe sorbet. Todas las que tampoco hemos usado en el look anterior. Así que mirad. Otro look más con esta paleta. Ya nos quedan tres o cuatro más. Queremos. En tonos verdes, en tonos azules. Integralmente me refiero. Bueno. Sigamos con el look y después nos hacemos una miniatura. Para que esto no sea infinito como la última vez, ¿vale? Porque como si ya está asocheado. Esto es lo que os he comentado el otro día. Wow. Si estuviera asocheado, los looks quedan súper rápidos. A no ser que la cara es como... Mirad. Esto que tiene cuantías crean por debajo. Que voy a tener que coger una toallita. Ah, narices. Es que no es coña, ¿eh? Sí, una toallita y ya. Pues... Porque la crema, como estaba muy fresca y estaba sin sellar, pues el polvo que cae debajo, pues evidentemente te queda ahí, ¿vale? Te pigmenta. Dios mío, pero mucho pigmento. ¿Dónde estás? Ni que tuviera aquí una roncha en la cara. Pero no, no. Es de... Las sombras. Es potentorra. La intensidad es potentorra, ¿vale? Así que... Cuando me acabe de hacer lo que quiero hacer y me quite la cinta, acabo de retocar bien con la crema, ¿vale? Y de rentearme bien. Y diréis, ¿qué has acabado de hacer? A ver, ahí. Un día que me teme el pulso. ¿Qué hacemos? Tiramos de... Nos guiamos por aquí. Oye, me tengo muchísimo el pulso, ya os lo digo, ¿eh? Así que... No me mato. Me guío del papel, o sea, pues por el papel encima. Si me sale, pues me sale por encima del papel. Estoy explicando así un poco tal, pero creo que... Ya vais entendiendo. Pulso. ¿Quieres dejar de...? Os juro que me quema el pulso muchísimo. Cada vez que intento hacer fuerza, me baila esto y sé que eso va a desenfocar. Ahí. Esperamos a que seque un poco. ¿Y cómo hacemos? Esperamos a que seque un poco este, después nos limpiamos bien el ojo en sí. Por cierto, me estoy usando el eyeliner de Technic, el de Skinny, ¿vale? Este. Que a mí me gusta bastante. Y eso es bastante resistente al agua. Vamos a echarnos esta máscara de pestañas, que es la Mega Claire de Wet n' Wild, que la vamos también a estrenar. Por aquí, ni de puntos. A veces salen bien, a veces te cuesta un poco más. Así que, vamos allá. El otro día no tuve problema para abrir la otra, a la primera. De un tirón. Pues esta ya cuesta más. Esta ya me cuesta más abrirla. Por favor. Gracias. Bueno. Es así, ¿vale? Que tanto vale para pestañas como para cejas, según pone. Así que... ¡Uf! La Virgen. Esto huele a alcohol. Puro y duro. No es coña, ¿eh? Huele a alcohol puro y duro. De zig-zag en medias ocultas. De zig-zag en medias ocultas. Una vez hecho esto, vamos a quitar las cintas, pasarnos un poco de corrector, que lo tengo en el quinto infierno ahora mismo. La voy a coger aquí al fondo y poner en los labios. Me voy poniendo en los labios mientras tanto. Así también le doy tiempo secarse a todo. El número cuatro, del color sexual y de Mercadona. Voy a ponerme. Creo que va bastante acorde con el look. Y si, no me equivocaba. Si me habéis todo el video de algún cacho de oregano en un diente y no me lo decís. Ay, estas chicas mías. Mmm, he acabado de comer pizza, es lo que tiene. Entonces tiene un orégano. Me encanta el orégano. Más que súper digestivo, ¿no es cierto? Vale. Vamos a ir. Vamos a quitarlo esto. ¿Veis la diferencia? Como en bastante residuo, pues decía que hasta que no he quitado la cinta, no podía quitarme todo del todo. Ahora me voy a poner un poco de corrector por ahí para que esto no se parezca y hay una rojez. Es que tiene un otro lado. Hasta aquí. Vamos a quitarlo a otro lado. ¿Sabéis lo que me da a mí cuando me hago estos looks? En plan, cuando me pongo las cintas. No lo suelo hacer mucho en vídeos, pero en mi vida personal cuando tengo un cara de mafía. Esto lo que sea, lo hago. Que parece que tengo un cara de malota. O sea, me hace una mirada de malota. Cuando me lo hace abajo, parezco ahí en plan malota, ¿sabéis? Porque encima tengo la tendencia de levantar las cejas. Entonces amplío más el look. Entonces parece que estoy en plan... ¿Me estás hablando a mí? ¿Eh? ¿Eh? Guapita de cara, guapito de cara. ¿Me estás hablando de mí? Dois sensación, pero es que vaya, soy un angelito. Soy un cachito de pan. Ya os lo digo aquí. Venga, vamos a echarnos un poco más de corrector para... Que se vea un poco... ¡Uh! Casi me cae. Que se vea un poco más limpio esto. Se me está acabando, ¿eh? ¿Me da a mí que en el haul de marzo va a caer otro de estos? Fijo, porque se me está acabando y soy mi favorito. Aunque vaya a empezar otros por... Que tengo por ahí sin abrir aún. Para ver cómo funciona la gran marca. Este sí que fue un... Muy buena elección. Y sinceramente voy a pillar otro. Vale. Me ha gustado mucho. Bueno, me sale aquí un poco también porque no sé si es que tengo yo roja de hacer la nariz propia. O es que tengo yo la sombra también en la nariz. Es posible. La esponja en el baño. Sabía que algo tenía que ser lima. ¡Igamos muy bien en este vídeo! ¡Igamos muy bien en este vídeo! ¡Muy bien! Bueno, mira, voy a coger esta. Está ahí, la voy a echar ahora para lavar. Así que... Vale, está dentro de dos aguas, ¿vale? Tampoco... Pero bueno, para ahora aquí pasa yo del paso. La cojo por el lado que está limpio, que era el culo. Y salimos un poco del paso. Lo que pasa aquí. La lima de paso luego, es que está... Por el culo no estaba húmeda. Cajamos un poco de bruma. Sabía yo que algo tenía que ser mal en este vídeo. íbamos muy rápido íbamos muy bien si, demasiado no, no yo en mis vídeos a ver aunque vaya toquecitos como está muy seco todo pues le cuesta, vale le cuesta y como tengo un producto en la cara aunque pensé que eché mucho corrector es que está casi acabado entonces no he hecho prácticamente nada ya es que tengo esta cual aquí tío es una pasada bueno da igual es lo que hay voy a coger la paleta sin la funda porque la funda brilla mucho más que la primera paleta por aquí vale pasadlos a miniatura y me acerco a vosotras no sé ponerme aquí o ponerme aquí es que no me veo yo ya pongo tonta tengo un espejo aquí venga ponte aquí que estás perfecta hala ya está hemos tirado millas ¿eh? yo no sé por qué me levanto si perdón lo iba a decir en gallego escarranchar escarranchar es abrirte de piernas hacerle cara por ejemplo eso es escarrancharse en gallego bueno me acerco grillo te estoy oyendo te estoy oyendo grillo móvil enfosca y no hagas cri cri por favor vale es que muy lo oigo aunque esperéis que no oigo cuando hace cri cri cuando estoy aquí aquí de cerca bueno espero que os haya gustado este look así romanticón vale que os haya sido una idea veis que podemos combinar rojos con rosas y violetas y no pasa nada queda bien un look o sea queda vistoso no se matan entre ellos está bien saberlo vale no siempre es así las leyes de la cromaticidad espero que os haya gustado el vídeo si es así déjame un like y suscríbete al canal si no estás burkita campanita para estar al día deje comentarios lo que te ha parecido y eh que te que te está pareciendo DocColors aparte de que ya que sé que me dejasteis comentarios en el vídeo anterior que estoy trabajando en ello para contestar a todas son demasiados comentarios ya que cuantas más somos más comentarios por lo cual más tiempo me llevo eh me dejo de enrollar vale ocho gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo desde Roma con amor un bikini muy fuerte y hasta lo guiño